Sara y Brian Christie tienen tres hijos. Sophie de dos, Emily un año y Matthew de cinco años. Brian es un controlador ferroviario en la estación de Rutwick. Sara es madre a tiempo completo. La familia está a punto de dejar leaves y mudarse a un lugar más cercano al trabajo de Brian. Como cualquier niño de cinco años, Matthew está lleno de energía, pero hace dos años su comportamiento cambió a peor. Ahora se porta tan mal que incluso lo han echado de la escuela varias veces. Me preocupa mucho su educación porque, debido a su agresividad, ya la han echado del colegio varias veces. Si no consigue lo que quiere, puede volverse muy agresivo. Puede ser muy cabezón y obstinado y jamás hará lo que le pidas o quieras que haga. Aunque necesites que haga algo, no lo hará. No sabe cómo comportarse si vamos a cualquier sitio. Ha intentado romper la pared del salón a patadas. Ha intentado tirar las puertas. Necesitamos un cambio. Sara y Brian están desesperados. Quieren saber cómo pueden hacer que se comporte mejor antes de que empiecen su nuevo colegio en otoño. Como psicóloga clínica, Tania tiene mucha experiencia en comportamiento infantil. Ha venido a casa de los Christie a ver si puede ayudarles con Matthew. Bueno, resumiendo, es desobediente, agresivo, tiene muchos berrinches, no hace lo que se le pide cuando se le pide. ¿Cuándo creen que ha comenzado a manifestar este comportamiento que tanto les preocupa? ¿A qué edad? A los tres años. A los tres años. Ha tenido varios episodios de agresividades de los 18 meses, como cuando mordió a un niño, pero hemos logrado que lo dejara. Era solo una fase. Sí, algunos niños se dedican a morder a esa edad. Lo que les sugiero es, de momento y antes que nada, observar su comportamiento tal y como es ahora. Tenemos algunas cintas que veré con ustedes en unos minutos y podemos intentar comprender por qué se da ese comportamiento. Tania ya había visto algunas imágenes de la película familiar grabada durante una semana cualquiera con Matthew. Ahora quiere enseñársela a Brian y a Sara. Primero vemos a Matthew corretear por la estación. Yo diría que esperar que un niño de cinco años se quede a nuestro lado en un lugar tan emocionante como una estación es poco realista. Quizá tengamos que intentar averiguar e intentar centrarnos en la forma en la que pueda mantenerlo cerca de usted. Y hay que ser realista con lo que podemos esperar de un niño de cinco años. Ustedes son unos padres muy ocupados. ¿Cuando se comporta bien no obtienen la misma atención de ambos que cuando se está portando mal? No. Es un niño de cinco años. ¿Qué problema hay en que juegue en el suelo mientras esté entretenido y tranquilo? ¡No! Me comporto yo peor que él, es horrible. Aquí mi pregunta es, ¿quién es el adulto? No veo lo mal que se porta Matthew, veo lo mal que me porto yo. Vale. Lo que me sorprende es que cada vez que le piden a Matthew que haga algo, en realidad no se lo están pidiendo, se lo están ordenando. Es como si le estuvieran hablando a un perro. Por lo que veo, me parece que todo es, Matthew haz esto, Matthew hazlo otro, Matthew hazlo de más allá, siempre con gritos. No estoy segura de que él sea capaz de reconocer cuándo le están hablando en serio, porque jamás le hablan con un tono gradual de voz. Desde el principio comienzan directamente con los gritos. Matthew abre la puerta de una patada y golpea a su hermana. ¡Ey! ¿Qué te dije a Matthew? ¿Estás bien, bebé? ¿Estás bien? Le echamos una bronca increíble por un accidente. ¿Lo que hizo fue a propósito? No, no tenía la intención de hacerle daño a Sophie. No lo hizo con maldad, creo que no era consciente de lo que hacía y le dio una patada a la puerta. Está entrando en una edad en la que comienza a entender las necesidades de los demás y el mundo de los demás, pero todavía está en una edad en la que le resulta difícil visualizar lo que hay al otro lado de la puerta. En realidad, en estas imágenes he visto una interacción muy bonita cuando le dijo, ¿puedes abrir la puerta, cariño? Y él respondió, sí, papá. Le habló amablemente y él le respondió de la misma forma. Es un niño encantador y obediente cuando se lo piden amablemente. Sí, sí. Si le ladran las órdenes, entonces se desentiende. Dios. Ahí se estaba comportando como un cielo. Estaba entreteniendo a la hermana con una canción preciosa y... La fastidié. ¿Ya ha visto lo que ocurrió? Sí. Oh, sí. Hemos visto un momento enternecedor. Estaba dándole un abrazo realmente encantador. Y yo le tiré en la silla. Le tiró en la silla y su tono de voz no cambió. Fue un momento precioso que podía haber mejorado con algún comentario como, eres un chico maravilloso, eres el mejor, gracias por ese abrazo. Él debió de pensar, vaya, ¿para qué abrazo a mi madre y soy bueno con ella? Porque en realidad no ha recibido nada a cambio. Matthew no tiene libertad para hacer nada. No, casi no puede respirar sin permiso, ¿verdad? Bueno, al menos eso parece por las cintas que estamos viendo. Dígame qué ve aquí, porque veo que se está entristeciendo. Estoy viendo a una mujer horrible, soy terrible. Somos el tipo de padres que de niños jamás querríamos. Pero, ¿ves? Parece que nunca hace nada bien. Tienen el tipo de comportamiento que provoca que nadie quiera portarse bien. Voy a vomitar. ¿En serio? Sí, sí. Darse cuenta de cómo su comportamiento está afectando a Matthew ha supuesto un tremendo choque para Brian y Sarah. Ahora Tania les mostrará cómo pueden cambiar dirigiéndose al niño de una forma diferente. Les va a enseñar un método educativo denominado educación positiva, demostrándoles cómo los halagos hacia Matthew harán que aflore su mejor comportamiento. Sarah y Brian llevan auriculares para poder oír las instrucciones de Tania mientras están jugando con Matthew. Ok, lo que quiero hacer, Sarah, es que quiero hablar con él, y cuando estás con él, quiero decirles lo que estás viendo en realmente positiva términos, ok? Hold on, estás haciendo demasiado rápido. Es un comentario negativo, intento no hacer eso. Oh, wow, esto es muy bueno. Sí. Oh, look how far you're going. Now you're teaching me how to do it. Yeah. But you're a strong boy holding on. Oh, but you're a strong boy holding on. Are we going back now? Oh, look how good you do that. Oh, that is so good. I am so proud of you being able to do these. Does Mummy get a cuddle for being so brave? Can I have a cuddle for being so brave? You're such a good teacher. Ooh. Sarah, this is fantastic. You are doing so fantastically. I want you to say to Matthew, Matthew, I want to tell Daddy how fantastic you are at climbing. Matthew, come here, I want to tell Daddy how good you are at climbing. And he's climbed up the monkey bars. Right. And he's slid down those two bars there, and he's shown me how to swing, haven't you? You're going to show me? Well done. Perfect. Sarah, you're brilliant. I've got to watch, have I? I want you to follow him. He's in charge of the play. And whatever he does, you describe what he's doing in positive terms only. Come on then. You're doing brilliant. You're doing brilliant. That is lovely. That is absolutely lovely. Come on then. How can it be crap when it's not? It's not? You're doing really well, sweetheart. You show me how you come down the high slide, Matthew. You're going to come down the slide and show me what to do? Oh, now wait a minute. Don't tell him to wait a minute. This is his playtime, okay? And he's fine. He's safe. And you're doing really well. Yes, well done, sweetheart. Stand back and describe what he's doing and how great he is. That is brilliant, sweetheart. That's a big high climb up there. Right, stay where you are. Don't move. Don't move. Let him go down. Stand back a bit. When you're anxious about his safety, you get very close to him and you make him feel anxious. You have to have the confidence to try and stand back a little bit. Come on, that's brilliant, sweetheart. Well done. You're doing so well. Well done, big man. You're doing really well there. Next time he comes down, I want you to give him a big hug and a kiss and tell him how proud you are of him. You're going again, sweetheart. That's it. Stand back. Stand back. Good. Excellent. You're going backwards again. That is so brave. Brilliant. Well done, sweetheart. Oh, you're even sitting up this time. Wow. Come here and give me a hug, sweetheart, because I think this is brilliant. Oh, come on. Excellent. That is lovely. Well done, Brian. I really do. You're doing so well today, big man. Right. The first thing I want to talk to you is to talk to you about the education. Every time in the park, I tell you that you ask me a hug and tell you how wonderful it is, because you just did something amazing, right? Yes, I love that. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. So many times a day, when they realize, when they're doing something good or because they're there and they're here and they're there and they're there and they're happy and they're there, Matthew, I want a great hug, I'm proud to you. Háganlo varias veces a day. That's it. That's so nice. That's it. I would like to talk to you about the Peer Gats, because I think it's a good idea that Matthew have a way to see their progress. besos. Comenzando con solo dos horas al día, la tabla de Matthew se dividirá en celdas de 15 minutos. Recibirá una pegatina por cada 15 minutos de buen comportamiento. Si es malo, dibujarán una cara triste y si es muy malo, una cruz. Para conseguir una sorpresa, como ver una película o poder acostarse más tarde, debe conseguir seis de cada ocho pegatinas en este periodo de dos horas. Tania cree que Matthew dará menos guerra si Sarah y Brian lo ignoran lo máximo posible cuando se esté portando mal. Cuando eso no funciona, Brian y Sarah pueden darle dos oportunidades para cambiar. Primero deben pedirle una vez amablemente que deje lo que esté haciendo. Y si es necesario, deben decirlo otra vez firmemente, pero sin gritar. Si sigue a lo suyo y su comportamiento es agresivo e inaceptable, sus padres pueden utilizar el tiempo a solas.